Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús le respondió, No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para conducir nuestra sencilla reflexión, basémonos en los siguientes dos puntos. En este primer punto de reflexión pongamos atención en la actitud de Jesús y los valores que nos transmite. Nos cuesta poner en práctica el ejemplo de Jesús y salir a evangelizar a aquellos que, aparentemente a los ojos de los demás, andan perdidos. En cambio, el Señor tiene mucho éxito con ellos. Lo vemos aquí en el caso de Levít, que no es nada menos sino Mateo, el evangelista. Otro caso notable es el de Pablo, una de las principales columna de la iglesia. Por lo tanto, es este gesto de Jesús, uno de aquellos que debemos esforzarnos por imitar. Y puede parecer contradictorio que se nos recuerde esta obligación, justo al inicio de la cuaresma. Pero es precisamente para poner un énfasis en donde realmente se debe. Ayer hablábamos de la alegría de la boda. Hoy tenemos que recordar que todo esto no tiene sentido, sino se contagia. Empezando por los más necesitados, por los que aparentemente se encuentran más alejados de Dios, por el tipo de vida que llevan. Y es que muchas veces, actuamos más bien, como si no tuviéramos nada más, sino el temor a ser contagiados. Y queremos llevar una vida de santos, desde la comodidad de nuestros hogares. Aislados, protegidos por una muy profiláctica urna. Como la imagen de los santos que vemos en los templos. Este tiempo de cuaresma, debe servir para recordar de modo muy especial este compromiso. Y llevarlo a la práctica, con una redoblada vocación y amor. Es allí, entre los que sufren, entre los que no creen ni tienen esperanza. Que se tiemble el acero, poniendo a prueba y fortaleciendo nuestra fe. Que también la tenemos precisamente para difundirla con el ejemplo. En este segundo momento de reflexión, analicemos las siguientes palabras. No son los sanos, los que necesitan al médico, sino los enfermos. Vivamos intensamente. Exijámonos y siempre vayamos más allá. Nos descubrimos en que queremos acomodarnos y conformarnos con lo que hemos logrado. Pero prestemos atención a esa voz del Señor que nos habla desde el interior. Moviéndonos a ir más allá. Estamos aquí para hacer la voluntad del Padre. Así que como sus mejores instrumentos, pongamos en sus manos todo. Y aceptemos el reto de ser sus piernas, brazos y voz. Dios, nunca nos pedirá algo que no podamos alcanzar. Así que eso lo debemos tener en cuenta antes de que surja en nosotros la paranoia. Que tal vez nos lleve al límite. A decir que no podemos. Que hasta aquí llegamos, que hemos ido al extremo. Si Él lo propone, es porque es posible. Entonces, es fundamental, y eso es así. Discernir su voluntad de nuestra voz y de nuestro mandato. No es para que estemos aquí porque sí. No es para eso que nosotros tal vez hemos sido cristianos. No es haciendo entonces lo que Él nos manda como cristianos. Es decir, seguidores de Cristo. Pues entonces, dispongámonos a servirlo fielmente. Sus palabras y sus mandatos, solo pueden traer alegría y paz a nuestro espíritu. Así que, habremos de examinarnos. Porque si no es así, será una señal que proviene de parte del Señor. Señor, que solo nos invita a amar intensamente. Y no puede haber amor allí, donde hay violencia y maldad. Por lo tanto, hemos de ser mansos y astutos para salir y enfrentar el mundo. Especialmente allí, donde parece que no está Dios. Confiamos en la seguridad plena de su fortaleza y de su capacidad. Que transforma todo a través del tiempo y el espacio. Y lo hace con nosotros también. En este momento, con la ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro corazón para llevarnos un mensaje de vida. ¿Cuál es mi actitud ante las personas que son despreciadas por la sociedad? El gesto de Jesús revela la experiencia que tiene de Dios como Padre. ¿Cuál es la imagen de Dios que se irradia para los demás a través de mi comportamiento? Oremos. Padre Santo, que tu amor sea el aceite que nos unge y la coraza que nos defiende del enemigo. Saliendo siempre dispuestos a vencer en nuestro propio terreno, con las armas invisibles del amor, la justicia y la paz, te lo pedimos. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like. Y suscríbete a nuestro canal. Somos Red Católica. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.